Bueno, yo quiero compartir con ustedes una imagen que es la de un exfuncionario público. Fue de bajo perfil, no fue una persona que estaba todos los días en el medio, que estaba... Por ejemplo, es la faceta totalmente contraria a la de Jean Alain Rodríguez, que trabajaba para que lo vieran. Esto nunca usted lo vio afanado de que hay en buscar cámaras ni nada de eso. Pero dicen que fue bien duro trabajando en cosas que al final, al parecer, le llevarán a los tribunales de la República. El señor Donald Guerrero. Donald Guerrero, funcionario público que había trabajado mucho en el sector privado y comenzó una carrera ascendente. Fue ministro de Hacienda. Y según la Procuraduría Especializada de la Corrupción, se le está investigando por los tipos penales de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. Y que involucraría mucho dinero y mucha gente de poder. Cuando salió por primera vez el nombre de Donald Guerrero, yo recuerdo que tuve datos parciales de que había una investigación porque fue evidente. Donald Guerrero fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República. Y recuerdo que una persona que tiene un rol importante en esta sociedad y que conoce y que se codea con ese mundo al que nosotros nada más vemos de lejos, me dijo, bueno, vamos a ver si la justicia en verdad funciona. Porque yo como que dudo mucho que ese señor lo lleven ante un tribunal de la República. Realmente yo no entendía por qué. Me dijo, mira, hay muchas razones, incluyendo los vínculos que tiene, las posibilidades, lo que implicaba, la gestión que tenía, todas esas cosas. Ese caso no es como tan fácil. Había casos más claros, más obvios, aunque a uno le parezcan complejos, pero me dieron ese, es el complejo de los complejos. El caso probablemente más complejo que vaya a tener el Ministerio Público. Yo no sé si es verdad. Nosotros no tenemos la medida. Todavía no hay una solicitud de medidas de coerción contra este señor. Pero siempre me recuerdo de eso en los últimos días, cuando veo que salen algunas cosas y cuando veo también que hay como una política de atizar una supuesta controversia entre la Procuradora General de la República y la Directora de Persecución de la Corrupción Administrativa, que a la Sazón tiene unos roles protagónicos en la investigación de este caso y de todos los casos que tienen que ver con corrupción. Evidentemente, eso es importante. Generalmente yo pongo este teléfono en modo silencio, pero hoy no lo puse, estoy en el aire ahora mismo, entonces en un ratito atiendo la llamada. Sí, se me pasó, a cualquiera se le pasa una, eso es totalmente inusual. Ahí tienen ustedes a Jenny Berenice Reynoso, Directora de Persecución de la Corrupción Administrativa, y la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República. Ese dueto, esas dos mujeres, que fíjense que es interesante que sean dos mujeres porque yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer socialmente en las empresas, en el periodismo y en todas las áreas, es que las mujeres trabajen juntas. Dicen que es difícil encontrar mujeres trabajando juntas, usted ve que hay cinco hombres y dos mujeres. Hay cinco hombres, se juntan, hacen un programa y buscan una mujer. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Siempre. Es raro que ustedes vean cinco mujeres haciendo un proyecto, vamos a hacer un programa de radio, cinco mujeres, vamos a hacer un programa de televisión, cuatro mujeres, eso no es común. Y entonces las mujeres tenemos que pensar sobre eso, mujeres trabajando juntas. Entonces esas dos mujeres, cada una con su historia en particular, la magistrada Miriam Germán, que venía de la Suprema Corte de Justicia, que es una persona que el país le tiene un profundo y absoluto respeto, que nosotros vimos el abuso que se cometió contra ella en el Consejo Nacional de la Magistratura donde fue excluida, era casi un grito de la gente que Miriam Germán tenía que ser la Procuradora General de la República. La gente siente y sintió un profundo orgullo y una satisfacción cuando designaron a Miriam Germán. Es en este momento cuando se hacen encuestas a la persona con un nivel de credibilidad de la gente, del pueblo dominicano. Jenny Berenice Reynoso, que viene de un ámbito distinto, digamos que es en el ámbito judicial, pero de ser fiscal, había llevado innumerables casos, casos por ejemplo en Santiago de los Caballeros, aquí en la Fiscalía del Distrito Nacional, casos en los que se notaba cierta pericia y habilidad para manejar procesos complejos. Cualquiera que lee el expediente del caso Medusa, que pusieron a circular los mismos abogados porque fue viernes que se lo dieron y el viernes fue que salió de esa semana, aunque digan lo contrario. Casos como Medusa, casos como Coral, casos como Operación 13, todos estos casos usted está viendo que está trabajando con profesionales, gente profesional del Ministerio Público, un equipo formidable de fiscales que tuvieron que determinar ahí y poner para hacer la investigación de los casos de corrupción. Fue una de las primeras medidas que se anunció. A mí de alguna manera cuando República Dominicana anuncia y su Procuradora General anuncia que el PESCA va a tener el nivel de recursos que venía de ser un órgano que muchas veces estuvo debajo de una escalera. Que yo recuerdo a uno de los titulares del PESCA en el gobierno de Hipólito Meía que decía que no tenía papel para sacar copias. Era una cosa que languidecía, un departamento que era una excusa, pero nunca fue un departamento relevante. Entonces Miriam Germán y con la nueva política de persecución de la corrupción hacen del PESCA un organismo relevante, un organismo importante. Lo diría Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso trabaja junto a Camacho en el rol de directora de persecución de la corrupción administrativa. Entonces lo primero es encontrar esa posibilidad, la posibilidad de que dentro del Ministerio Público exista un órgano especializado, le faltan recursos. Yo pienso, soy de las que piensa que el gobierno dominicano debe prever, hay áreas específicas del Ministerio Público que necesitan recursos, como son esas políticas que tienen que ver con asistencia a las mujeres víctimas de maltrato. Estamos fracasando en eso, aquí hay que disponer recursos y queremos que eso se solucione. Y en el ámbito de la corrupción administrativa también falta mucha capacitación en muchos lugares. Yo he visto expedientes de fiscales de provincias que eso da pena. Soy yo ahora de la presencia de Dios. Disparates. Se vulneran muchos derechos de los más desfavorecidos. Pero en este caso estamos hablando de un rol especializado, donde van a confrontar con abogados del más alto nivel. Cada uno de esos procesos. Este es un tiempo en el que los abogados que son de prestancia en este país están de verdad teniendo mucho trabajo. Mucho trabajo. Y los abogados van y discuten con los periodistas como si tuvieran el mismo fin. Yo siempre recuerdo, el abogado tiene clientes, los periodistas tienen gente que van a hablar ciudadanos. Usted está hablando de algo de un ciudadano, él está hablando de sus clientes. Y es normal y cada uno tiene que cumplir su rol. Entonces, en el caso de Donald Guerrero, hay una diferencia de criterio. Eso ya hoy la publica el periódico Diario Libre, un poco más ampliada, donde la Procuradora General de la República le da una instrucción a la directora de persecución de la corrupción administrativa para que abra la investigación. Y ella le responde que eso pone en riesgo la investigación y podría poner en riesgo otros procesos penales. Yo creo que hay antecedentes que pueden ilustrar un poco lo que es ese debate y es un debate quizás incluso académico, porque eso pasó en un caso en la Fiscalía del Distrito Nacional que se judicializó. Es como que a usted lo estén investigando y te llaman y te dicen, mira, esto es lo que tengo de ti. Entonces, te van diciendo por partes sin todavía tener un proceso en los tribunales de la República. Será un debate jurídico. De todas maneras, la directora de persecución de la corrupción le escribe y le pide una reconsideración y ambos documentos han sido publicados. De ahí que comiencen a atizar. ¿Ustedes han visto un fogón de leña? ¿Alguien de los que están mirando ha atizado alguna vez? Unos atizan, otros soplan, uno coge una cosa y comienza a soplar por aquí, por este lado y el otro le echa atizón, le echa y le echa. Y si encuentran un palo de cuava para ponérselo ahí, es que fue muy grande. Eso es lo que están haciendo con el Ministerio Público. Y ellos tienen que estar conscientes de que hay gente que está atizando. ¿Por qué aman a Miriam? ¿Crees Miriam que la aman? ¿Por qué aman a Miriam? Ella no se va, ella es una persona que vivió un proceso tan difícil que sabe exactamente que no. ¿Por qué aman a Jenny Berenice Reynoso? ¿Por qué no? El que se dedica a atizar un fuego como ese, está claro que tiene unos intereses. Hay mucha gente trabajando juntas, aunque parezcan que están en casos distintos. La gente se une para eso. Entonces, lo que sí está claro es que ese señor está siendo investigado por unos tipos penales muy altos. Vamos a ver un escrito que me parece importante, que es una cadena de tuit que puso esta mañana la abogada Laura Acosta Lora. Laura Acosta Lora se refiere, básicamente, ahí tienen ustedes, ella pone, a ese caso en particular. Y a mí me parece de muy buena actualidad y que nos ilumina. Dice Laura, artículo 9 de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, instrucciones particulares. El Procurador General de la República, el Director General de Persecución del Ministerio Público, el Superior Jerárquico Inmediato, pueden emitir instrucciones particulares conforme a la presente ley. Me voy con el siguiente. Las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impugnarlas mediante escrito motivado. Creo que si le da en el Twitter, sale el Twitter y no sale así tan ampliado. La gente puede leerlo mejor. Si le da en el Twitter directo. Las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impugnarlas mediante escrito motivado cuando las considera manifiestamente ilegales, arbitrarias o inconvenientes. La solicitud de reconsideración no exime al funcionario instruido de la obligación del cumplimiento cuando exista peligro en la demora, pero lo exonera de las responsabilidades que se originen de su acatamiento. El funcionario emisor podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas según proceda. La ratificación se dicta de forma motivada y exonera al subordinado de las responsabilidades que se erigen de su cumplimiento. En otras palabras, un superior jerárquico puede impartir instrucciones particulares, deben ser impartidas por escrito, y si el funcionario que las recibe considera que pueden ser, por ejemplo, inconvenientes, ilegales o arbitrarias, puede impugnarlas por escrito también. El funcionario emisor puede revocarlas, modificarlas o ratificarlas al analizar el pedimento del funcionario que las recibe. Si las ratifica, la responsabilidad por las consecuencias que se originen, como causa del cumplimiento, corresponden al funcionario emisor. Nada de esto es extraño en el proceso penal. Sigue la siguiente. Ni implica choque. Lo que significa es que dos funcionarios tienen una diferencia de criterio en el ejercicio de sus facultades en el proceso de investigación. Más nada. Atribuir a un procedimiento legal instituido, un trasfondo que no tiene, evidentemente solo beneficia a aquel que propugna propugna por la falta de unidad del Ministerio Público. Una unidad que implica unidad de criterio absoluta, porque si fuera así, una unidad que no implica unidad de criterio absoluto, porque si fuera así, no se necesitaran personas para investigar, sino robots. O sea, si te coge 10 robots y le dices, haga aquí, pinga, y pam, y ya, sí, claro. Entonces no puede ser absoluta. Cuando se discuten las decisiones y los criterios para tomar las mismas, esto sirve para que las cosas se hagan mejor. Las personas no siempre están de acuerdo. Eso no es grave siempre que discuten dentro del marco de los procedimientos instituidos por la misma ley. De modo que ese es un fuego creado, un fuego que se ha originado con otras brasas que no están en el Ministerio Público, alentados por quienes soplan, con quienes están ahí atizando una leña que al final del día, si se desmorona el Ministerio Público, o si se quiebra esa unidad, si se afecta esa relación, si no se llega a nadie. Yo le pregunto a la gente que está en sintonía, ¿a quién conviene? Pregúntense ustedes, ¿a quién conviene? ¿A quién conviene que el Ministerio Público de este país no sea capaz de ir con diferencias de criterios entre ellos? Natural, porque no son robots, como dice Laura. Seguir adelante y llevar a cabo los procesos que está realizando. ¿A quién conviene? Estamos hablando de que esa conveniencia sería solo, ilimitada. En este caso en particular, a los términos de esa comunicación que se refieren a un caso específico de un hombre que todavía no ha sido sometido a la justicia, pero sí interrogado, como es Donald Guerrero. No le favorece solo a él, que diríamos que sería un caso. No, 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 no. Él ni siquiera está sometido. Aquí hay mucha gente sometida. Aquí hay muchos militares de alto rango sometidos. Aquí le costó el puesto nada más y nada menos que al ministro de la Presidencia, que bueno, dijo que se fue porque se cumplieron los dos años, pero usted y yo sabemos que fue lo que fue. O sea, eso fue, que vinieron, necesitaron ahí en ese caso, cogió una licencia, a los pocos días me voy. Evidentemente, por más... Eso se puede adorar, adornar, y ponerlo un chin más oscuro, un chin más claro, un chin más suave, un chin más lindo, pero al final del día nadie se chupa el dedo. O sea, ya ni los muchachos están chupando bobo. Ya no le dan bobo a los muchachos. Se ha descubierto que no le hace bien. Entonces, todo el mundo sabe. Aquí tenemos procesos que involucran a gente de altísimo nivel y hay otros por venir. Entonces, esa gente en el seibo, cuando se gana una batalla, siempre se piensa, no hay una cosa más fantástica que una fiesta de palos. Ahí se veían los palos. Ahí ya se tocan palos. Esos tambores. Bueno, pues, haría una fiesta de palos o de lo que sea que se haga en el pueblo donde viva si el ministerio público se desmorona. Es más, es de gente que supuestamente ha hecho fiesta previamente. Hay gente que ha hecho fiesta. Hay gente que ha hecho fiesta. Está haciendo fiesta por adelantado. Si el ministerio público no es consciente de eso, si el ministerio público no se sienta, yo entiendo que no debe existir más problema, que esto que estamos mirando es fruto precisamente de acciones legales donde alguien contesta algo. Pero si acaso fuera algo más, si acaso hubiese, porque creo que también debe existir gente dentro que se quedó con una herencia, una herencia que la hemos visto funesta para el ministerio público y que están atizando desde dentro. Usted se imagina, en su casa, le atizan dentro y le atizan fuera y un galón de gasolina y eso se va. Hay que estar muy pendientes. Y yo quiero repetir lo siguiente. La posibilidad de que esa diosa Temes tenga finalmente su manto correcto, no remendado, no roto, no visca, mirando completamente, cerrado, y pueda juzgar a todo el mundo en igualdad de condiciones y puedan ser los jueces que tomen las decisiones en los tribunales de la República y se pueda acreditar, corresponde al pueblo dominicano darle seguimiento a eso. El ministerio público tiene unos fines más altos, que van más allá de las personas. Si nosotros en este programa, los que trabajamos, nos ponemos a pensar en tonterías, podríamos eventualmente no hacer el programa. Pero al final del día decimos, es que tenemos un compromiso. A las 11 vamos al aire y a las 11.55 nos fuimos. Vamos a cumplir con esto. Y ya, lo otro, ya, los amores, lo que sea, la vida y lo demás, lo resolvemos porque hay una meta fundamental. Y la meta fundamental es que este es un país que tiene hambre y que tiene sed de justicia. Cuando se le falle a ese país, él está fallando a esos campesinos que le quitaron sus tierras con un procedimiento totalmente irregular avalado por un ministerio público que estaba llamado a protegerles. Se le falla a todos los reclusos del país que recibieron carne de pollo podrida, que recibieron cantidades insuficientes de alimentos porque había una mafia que se lo estaba robando. Se lo debemos a los ingenieros, algunos de los cuales tuvieron que abandonar el país por miedo porque se instituyó el miedo en diferentes sectores. Eso tiene que ver con la aspiración de una sociedad democrática, de una sociedad que sea capaz de caminar en justicia, de una sociedad que sea capaz de sobreponerse y sobre todo que pasados todos esos años pueda decir que esta sociedad tiene un ministerio público independiente, con fortaleza, que puede responder a los anhelos y al hambre de justicia para que no prevalezca lo que decían los muchachos en la plaza de la bandera, la impunidad. Yo creo que todo el mundo se puede sentar y analizar en qué parte de la historia estoy en este momento y no cojan bobos que le den. No dejen, no cojan bobos, no cojan bobos porque este es un momento donde abundan los bobos en cualquier sitio y no son casuales porque como les dije, esa gente se une fácil. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!